¡Pero qué rica mi pollo! ¡Pero qué rica mi caramba! ¡Con la pollera colora! ¡Mírala cómo viene, mírala cómo baila! ¡Con la pollera colora! ¡Al son del tambor, al son de la calle a mi hermano! ¡Con la pollera colora! ¡Pollera colora! ¡Pollera colora! ¡Con la pollera colora! ¡Esa negra sabe que nuestra negra se la traje mi socio! ¡Con la pollera colora! ¡Que la pollera! ¡Zúmbale, zúmbale! ¡Está bonito! Eh ¡Eh! ¡Buendo esta pollera mamá! ¡Eh! ¡Zúmbale! ¡Eh! Que pollera, que pollera, que pollera, que pollera, rico para gozar, la mulata está buena, que pollera, te gusta mi pollera, que pollera colorada, que pollera, que pollera, rico para gozar, que pollera, 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 que pollera. ¡Qué pollera! ¡Qué pollera! ¡Dime México! ¡Qué pollera! ¡Qué pollera! ¡Qué pollera! ¡Qué pollera! ¡Ay, qué rico, mamá! ¡Suena de calla!